¿Cuál es la diferencia entre la mole y entre la animole? El cosplay del día. ¿El cosplay del día? Sí, básicamente desde el año pasado se retomó esta noción de hacer dos moles por año, que habíamos dejado un tiempillo y se tomó la decisión de cómo nos dieron en sede las fechas de Halloween y las celebraciones alrededor, pues disfrazarla, cosplayar a la mole de terror. Fue un éxito, tuvimos a Danny Trejo, tuvimos a Kane Hodder, que es uno de los Jasons más icónicos, y a el estelar de la segunda peseguida en la calle del infierno, Mark Patton. Y para este año pasó marzo, un gran éxito afortunadamente, y ya estábamos en las juntas de, bueno, ya qué vamos a hacer para otoño. Si no, pues tenemos tales fechas, finales de septiembre o la hacemos patriota y no cuadra, o vemos de qué, ¿no? Y fue así, salió de repente, ¿por qué no la hacemos de anime y manga? Y pues se nos hizo fácil. Sí, 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 nos lamentamos de anime y manga, ¿cómo no? Hasta que empezamos con los intentos de contacto con Japón, y fue como de, bueno, ahora ya sabemos cómo se tiene que hacer. ¿Cómo fueron esos contactos? ¿Fue muy difícil? Es muy difícil, sí son negociaciones que no toman semanas, ni tres meses, ¿no? Yo creo que sí son entre seis meses, un año en el mejor de los casos. Afortunadamente, pues por contactos, pudimos contactar a Toshio Maeda, por ejemplo, ¿no? Que es el padre del hentai de tentáculos. Y él ya nos había visitado, y volverlo a tener, pues sí, es un agasajo no literal, claro está. Y a Yoshiko Watanabe, que es como la profeta del manga y el anime, como mano derecha de Namás, el creador de Astro Boy. Guau, sí. Osamu Tezuka. Sí, exacto, Osamu Tezuka. Y, pues, pero por ejemplo, al tratar de contactar, queríamos invitar a una Seiju, o actriz de doblaje, directo de Japón, y lo vimos en un, pues como en la agencia, y pues uno ingenuo, ¿no? Uno inocente escribe en inglés, pensando en el inglés como el idioma universal para la comunicación, hasta que le responden así de, no, hijo, inténtalo en japonés y vemos, ¿no? Claro. Ok, entonces, pues uno doblemente ingenuo se da a Google Translate, meten, justamente, ay no, diría la Lupe, ¿no? Pues mando el mensaje con todos los deditos cruzados hasta que responden, ¿no? Pero ahora inténtalo con alguien nativo, que hable nativo el japonés, y hablamos. Y fue así cuando, ¿no? Pues para esta ocasión lo dejamos en paz, pero bueno, ya empezamos a tener igual, incluso mayor contacto con Japón para una posible futura edición de la Animole, porque sí hemos tenido muy buena respuesta, ¿no? Digo, hay muchos fans del anime en México. Sí, 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 hay mucho otaku, aunque lo nieguen, ¿no? Sí, aunque lo nieguen. Gracias. Gracias.